...partes automotrices que en el supuesto caso de que se les estableciera una medida por parte de Estados Unidos tuvieran aún el beneficio arancelario o al menos que no excediera de un 2.5% de arancel. Con esto la industria automotriz no se vería afectada en gran medida por este tipo de cuestiones. La mexicana. La mexicana de calor. Y esto se mantiene, ya se incorpora como parte del propio T-MEC ahora con lo que se firma en el último trimestre del año pasado y se incorpora como parte de los anexos del propio tratado. Entonces este seguro automotriz se mantiene y seguirá vigente en tanto no sea realizado dentro de los 6 años siguientes a que entre en vigor. Si tú puedas gozar de los beneficios arancelarios al momento de importar un bien que sea original de Estados Unidos o de Canadá necesariamente requieres de un certificado de origen. Y lo que trataba de libre comercio de Estados Unidos, del famoso NAFTA que hoy es vigente Esa certificación era un formato que llenaba el exportador o el productor de los bienes en algunos de los dos países y se le otorgaba al importador para que él al momento de introducirlo declarara que era original y con consecuencia de ello tenía beneficio arancelario respectivo. Es un certificado de papel llenado por el productor y el exportador. Las diferencias en búsqueda de una modernización es ya no que no sea en papel ya que sea un formato electrónico y un punto fundamental es que también el importador pueda llenar el certificado. Y esto creo que es un beneficio bueno para los importadores porque si yo conozco a mi proveedor en Estados Unidos o Canadá y tengo todos los elementos necesarios para considerar que ese bien que me está vendiendo califica como originario ya no tengo que supeditarme a que él me llene el certificado y me lo envíe sino que yo como importador lo pueda llenar y yo me haga responsable frente a la autoridad en caso de que cuestione esa certificación. Hoy por hoy en los procedimientos de origen que se llevan a cabo por parte del gobierno de la luce telecana la autoridad mexicana va a Estados Unidos o Canadá a cuestionar a quien llenó el certificado y eso puede implicar que en ocasiones ese productor o exportador en Estados Unidos o Canadá no le preste la debida atención y el perjudicado es quien gozo de beneficio en México. ¿Me explico? Entonces al momento en que yo lleno el certificado como importador yo ya me responsabilizo frente al jisco mexicano y yo ya traigo las canas. Y eso hace la diferencia porque la realidad es que los estadounidenses y los canadenses no están tan acostumbrados a lidiar con las autoridades mexicanas por una cuestión de cultura. Este...